La presencia de Evo Morales en México forma parte de una lectura atravesada por la tensión y polarización del ambiente político mexicano, señaló el investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, Pablo Jenkelevich. Ahora, lo que ha hecho México frente a Evo Morales no es absolutamente ninguna novedad. Y el griterío alrededor del asilo a Evo Morales tampoco es ninguna novedad. Simplemente hay que revisar la prensa de lo que se decía del asilo que se ofreció a los chilenos y se van a escuchar argumentos muy similares. En entrevista con Notimex, refirió que quizá el revuelo que ha levantado el asilo a Evo Morales se debe a que hace mucho no se otorga un asilo de este calibre. Aunque México está atravesado de experiencias así, incluso recordó a León Trotsky. Por eso no me llama la atención que Evo Morales ande con la custodia con que anda en México. Porque ya asesinaron no solo a Trotsky. En el año 79 llegó a México un comando militar enviado por la Junta Militar Argentina para asesinar a la dirigencia del exilio argentino. Hay experiencia de cosas no demasiado agradables, de violencia, asesinatos, etc. En este país mataron a Julio Antenomilla también, ¿no? En el año 29. Es decir, hay asilados asesinados. Yankelevich engloba el asilo a Morales en una larga tradición mexicana de abierta solidaridad con perseguidos políticos. La figura del asilo político, es decir, la protección a perseguidos políticos, es una cuestión que está vinculada directamente e íntimamente a principios rectores de política exterior mexicana. Esos principios rectores están fijados en la constitución de este país y que tienen que ver con la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de conflictos. Así mismo, en su libro, Los otros, raza, normas y corrupción en la gestión de la extranjería en México, 1900-1950, el historiador reflexiona sobre las maneras de mirar y tratar a los migrantes, además de analizar el racismo y la exclusión social y política en la historia contemporánea de México. Las políticas migratorias en México han sido siempre políticas altamente restrictivas. Todas esas normas tan restrictivas siempre tuvieron una excepción. Y la excepción es que si los extranjeros son perseguidos políticos, no existen restricciones, bajo la figura de lo que en aquel entonces se conocía y hoy se sigue conociendo como asilo político. Entonces, lo que sucede es que se produce una especie de traslape en donde se lee la política de puertas abiertas a perseguidos políticos como política de puertas abiertas a la migración. Y eso no ha sido así.